Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy venimos con un nuevo episodio de los 100 bebés En el último tuvimos a Xavi, Javier, Javi como lo queramos llamar, que es nuestro hijo vampiro con Caleb Y bueno, pues luego está Rocío, que tampoco sé cuánto tiempo le queda a Rocío para ser mayor Todavía unos días, cinco, cinco días, bueno, no es mucho, pero ahí vamos Y bueno, la propuesta es... vamos a bañarla, ¿no? La idea es no tener más hijos hasta poder aumentar la casa de tamaño, porque es que es muy complicado, si no Así que nada, de momento esto es lo que hay, vamos a ver también otra opción sería venderla Y irnos a una casa nueva, que estoy barajando, dejadme en comentarios qué opináis Y bueno, pues nada, de momento sacar a estos dos bichines adelante Solo llevo dos de 100, así que necesitamos tener muchos más Y nada, en ello estamos, aquí estamos bañándolo, esto ya lo hicimos en el otro episodio Fue muy bonito Ahí va, ahí va, le ha cambiado la ropa, ¿eh? Muy bien, querida ¿Y tú qué? ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Tú estás bien, vale Pues nada, esto lo vamos a... vamos a sacar una ración para... Para... rocío Y después lo vamos a guardar Vale No sé por qué, se nos había quedado ahí atascada la niña Vamos a comer este plato de macarrones, preferiblemente no en el baño Y bueno, ya son las 9, o sea que... Bueno, rocío, yo entiendo que igual un poquito de hambre tiene, vale Pues nada, tú, corazón, ve a dormir Bueno, tú, aquí, a dormir Y luego, aquí, rocío, después de que se coma la ración de macarrones Pues también le vamos a mandar a dormir Que es muy buena hora ya La pobre rocío, lo malo que tiene es que está durmiendo con el bebé Así que yo creo que el bebé va a despertar a toda la familia esta noche Veremos lo que aguantan ¿Quién se despierta antes? Yo opino que el bebé Míralo, ya está despierto Ya está despierto, vamos a darle de comer Cambiar el pañal Bueno, realmente se ha despertado esta, ¿eh? Ay, mi chiquilla Mi chiquilla, corazón, ¿qué te pasa? Bueno, no le ha hecho ni caso No le ha hecho ni caso a esta pobre Voy a enseñarle a hablar Porque si algo queremos, me lo tienes que comunicar ¿Entiendes? Si no, no, por si no, no No sé qué quieres ¿Qué quieres? ¿Un oso o qué te da miedo el oso? Corazón De mi vida Bueno, se lo están pasando en grande Pero no son horas Siento interrumpir Bueno, no voy a interrumpirles Me enseñar a hablar un poco ¿Entiendes? Sí, no te pongas triste Si me quieres pedir algo Tienes que aprender a hablar A ver ¿Qué es eso? ¿Qué son esos morritos? Y esos ojos de gato pidiendo algo ¿Ves? Que no pasa nada Dice, muy bien, mamá Tú lo haces estupendo A mí no me sale Esos morritos ¿Pero qué hace? Aquí no vamos a aprender a hablar en la vida Voy a pasar esto rápido Porque Porque vaya Porque vaya, vaya Algo dice, ¿eh? Algo dice Lo que pasa es que como lo paso rápido A ver ¿Dices o no dices? ¿Hablas o no hablas? ¡Rocío! Bueno Algo dice Pero vaya Que a la cama todo el mundo Eso os digo yo ¡Hala! Venga Claro Luego que tienes sueño Uy, el niño Ya llora Ya llora Venga, fuera Que me va a despertar aquí A la otra A la A la Acuna Melo Mecero un poquito Ya nos meamos, ¿eh? Nos meamos Que nochecitas Que nochecitas Pero que Pero que pijama es ese Tronca ¿En serio? ¿Se va a mirar el busto? En fin No entender Ay, 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 ay Esto hay que repararlo, ¿eh? Esto hay que repararlo, corazón Sé que no son horas Que no te apetece Pero Hay que hacerlo Muy bien Y limpiarlo, ¿eh? Vamos a limpiarlo un poco Porque esto Está sucísimo Que marranada Muy bien Venga, perfecto Ahora Ahora te marchas a dormir un poquito Con este pijama tan bello Y a ver si descansamos Algo Ya está el pesado este Te voy a coger Estaba planeando Pasar algo de tiempo Con Dennis Como amistad Debería hacerlo Claro que sí Claro A mí déjame tranquila Tú pasa el tiempo Que quieras Con quien quieras Venga Vamos a ver Mira, ella son las nueve Bueno, ya De acuerdo con el plan De ahorro de agua La jornada de agua Ha entrado en vigor Se estará interrumpido Durante doce horas Oye, que tengo Un bebé recién nacido A mí no me quitáis el agua Que estoy dando pecho Y todo Que de verdad No me tienen en cuenta No me tienen en cuenta Ahora, ¿qué quiero hacer? Esta mujer ¿Quieres ver un cuadro? Un cuadro que yo no veo Ah, fíjate Las mariposas Bueno, vamos a pintar Algo de Pues un paisaje Por ejemplo Y yo Me cambiaría Un poquito de autondo ¿Eh? Vaya Siendo yo Aquí Tampoco la más chachi Pero 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 me cambiaría Venga Ahí Perfecto Un paisaje Por favor Ahí El bebé Que está llorando Bueno, como no lo escucha Luego le Luego le hacemos caso Se está Esplayando ¿Eh? Y me ha Rocío ¿Cómo ha alcanzado El nivel 3 De comunicación? Pues a ver Si hacemos algo Con los juegos Estos De momento Nada, ¿no? Investigarlos Así un poco Uy Si le había comprado ya uno Pues espérate Que dos no nos hacen falta Dos no nos hacen falta Que no estamos aquí Como para derrochar Simoleones A ver ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? Esto vamos a venderlo Sí, sí Y ahora vamos a cocinar Claro, claro Primero lo vendemos Hacemos money Y ahora cocinamos Las cosas poco a poco Venga Vamos a coger sobras Porque tenemos sobras Y aquí Uy, 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 uy Que me doy un torpón Aquí Coger bebida para Rocío Yo cogería comida para Rocío Un sándwich Dejamón y queso Bueno, es que si no Le puedo coger sobras Pues luego le cogemos esto Pero algo es algo Venga, ahí Rocío, corazón ¿Tú tienes hambre? No, todavía no Bueno, tú me dices Cuando quieras Y esto para aquí Rocío, baby My darling Vente, vente para aquí Que luego me dices Que luego me dices Que tienes hambre Cómete este sándwich A ver, Rocío ¿Dónde andas? Claro Pero no te me quejes Tía Pero ¿Dónde vas? Deambular Deambulando Anda Venga, vuelve para casa De verdad Menos mal que te llevo yo Porque si no ¿Qué harías si no? Ala Sorprendida te hayas ¿Verdad? Uy Este pañal Hay que cambiarlo Este pañal Hay que cambiarlo Corazón Madre mía Los dos chiquillos Ya puede crecer Rocío rápido O el otro Porque Me están dando aquí Los días Muy bien Ala Esto lo puedo mostrar ¿Puedo mostrarlo? Bueno Crecer no Pero Ala Ya está Que este calladito un poco 5 de aptitud parental Soy una pro Ahora voy a bajar Sola Es que de verdad Que maravilla What a maravilla Y esto pa' aquí Fíjate Fíjate Vamos a ver Rocío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A qué jugamos? ¿Enseñamos a hablar un rato? Es que contarte una historia Es como que no lo veo A ver Vamos a ver Vamos a enseñarle A pedir por favor Y gracias Que eso es algo Súper Valioso En la vida ¿Qué me hablas de tanque? Rocío Bueno Ellas se están pasando En grande Así que A ver Ahora te voy a enseñar Esta lección Y luego me voy a ir A pintar Y quiero que tú Estés entretenida Y dice No entiendo No entiendo Mira el Caleb Que pesado Que pesado Tío Pírate Gracias Venga Muy bien Pues ahora me voy a ir A pintar un poquito ¿Vale? Bueno Me voy a ir a duchar Porque no sé cuánto hace Que no me doy un baño De burbujas Fíjate Que no hay agua No me puedo duchar Pues ahora pintar Antes de que esté asqueada Conmigo misma Vamos a ver Si pintamos Y por qué Acosta a la niña La siesta La siesta Mira que vistas Hoy What Have you Bueno Ya se me ha despertado El chiquillo Y por ende Rocío Claro que sí Aquí no me aguantan Los dos Ni queriendo Es que estoy Que compartan habitación Al final la pobre Rocío Se ve Dañada Por este momento Bueno Este lo vamos a vender Y ahora Vamos a atender aquí A la criaturita Que imagino yo Que querrá comer Por ejemplo Y luego a Rocío Hay que bañarla Hay que bañar A esta niña Ahora vamos Ahora vamos Venga Rocío Al baño No no Al baño Me alegra Que no pienses Que mis chistes De llamas Ya aburren Tú me entiendes Pues te entenderá Tu hija Porque bueno Pues al final Es una niña Y no sabe Pero un chiste De llamas Corazón Eso no Eso no es bien Oye La quieres bañar A la niña A este no lo mezas Rocío Pídele a tu madre Que te bañe A ver Pídele a tu madre Que te dé un baño Por favor Que veo Que no capta La indirecta Venga Muy bien Que está tu madre Muy por la labor De ahorrar agua Pero es que A ver Hay veces Que no se puede Y ahora te vas A dormir Ahora te vas A dormir Que estás muy enfadada No quiero Tratar contigo Estando enfadada Y ahora ¿Me puedo dar Yo un baño? O no puedo Pues me lo voy a dar Rocío Váyase usted A la cama Venga a dormir Claro es que está el niño ¿Cómo va a dormir? Si está el niño pesado Bueno Está tan cansada Que fíjate Hasta duerme Con el Javi Claro está enfadada Normal que no quiera el niño Venga por favor Judith Haz rápido Que el niño No se calla A ver Mira esta pobre cosita Mira esta pobre cosita Duérmete niño Duérmete ya Ala Ahí a dormirte Muy bien Yo también Yo también Me voy a la cama Venga Todos a dormir Vámonos Ahora sí que sí Uy Pero bueno Pero ven aquí A dormir Pedorra Ala Ahí se ha caído De verdad ¿Quién se ha despertado? ¿El niño? Uy no me lo puedo creer Es que es un sin vivir ¿Verdad? ¿Verdad Rocío? Mira igual lo que hago Ah pero no puedo No Vale Nada No hago nada Igual si puedo No sé No sé No sé No sé A ver Ala Rocío ven aquí Ven Tú vas a dormir Como mamá ¿Qué le pasa a esta hora? Ala Así Así sí Y que llore si quiere Muy bien Gloria bendita Esto Mira ya se ha dormido No podemos estar Cada cinco minutos Parando por el bebé Ahora ya Vamos con toda la tranquilidad Del mundo A darle de comer Y de todo Xavi Que es que das mucha guerra Hijo Mucha guerra das Y ahora te acuno un poco Y a la real real Mira tu hermana Como está durmiendo Está muerta de sueño Que no se puede hacer nada contigo Pues al menos No desguerra Vamos a servir Desayuno De huevos Con tostadas Huevos con bacon Oh Que maravilla Que maravilla Que nos han dicho aquí Judith Ha sido multada Conforme al plan de acción De ahorro de agua Demasiada esta semana ¿Qué me dices? Fíjate Fíjate Lo que nos dicen Bueno No nos han quitado mucho Así que Bien Me alegro Que tal Mis habilidades de cocina También Cocina Un 3 Bueno Justitos 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 Aptitud parental Una fantasía Una fantasy Ah Mírala ¿Quién tiene hambre? ¿Eh? La Roci Venga Roci Vente aquí Ven Coge una ración Ala ¿Ves? Para que te quejes Venga Se la va a comer ahí Pues va perfecto Que se la coma ahí ¿Y tú qué? Al baño A gastar agua Ven No lo recojas No Quieta Ya la has liado Que me dan dinero Por no limpiar ¿Entiendes? Que no lo entiende No lo entiende Bueno ¿Qué más quiere hacer? Serpilla No gustarle a Héctor O sea que le gustamos a Héctor ¿Qué me estás contando? No A ver Esto Para aquí Fenomenal A ver Judith O sea Rocío ¿Tú cuántos añitos tienes corazón? ¿Cuántos días te quedan? ¿Tres? ¿Tres eh? Todavía Uf Bueno Vamos a ver Un cuadro de seguridad otra vez Se me da pereza Oye Eh Judith ¿Por qué te pones ese atuendo tan horroroso? Cambiar atuendo Cualquiera menos ese me vale Vale Venga Ahí A pintar Un cuadro abstracto Yo Lo veo guay Cambiar un poco Es que siempre está segura Esta chica Pero se me hace muy aburrido Si no Venga Tú vende Vende cuadros Pero hay que trabajar un poco más ¿Eh? Chequeamos el baby Achuchamos un poco Y volvemos a pintar ¿Vale? Ahora vamos a Uno de arte pop Por ejemplo Mírala Que va Ella muy artista Hoy va muy pop Yo lo veo perfecto Nivel 2 De razonamiento Alcanzado Fíjate Muy bien Rocío Muy bien Ahora ya como no callas Que te hemos enseñado a hablar Mírala Es que ahora no calla Ya le hemos enseñado a hablar Ya Ala Nos tiene que enseñar el gato Que cosa más mona de niña Venga eh Uh Javier Está de cumpleaños Como Uy que cuadro más bonito ¿No? A ver Oye ese cumpleaños de Javier O sea que nos crece el niño Que cuadro más bonito Por favor Fijaos Es una maravilla Lo voy a vender Pero vaya me encanta Me encanta Artipop Eh Bueno Vamos a ver Vamos a hacerle crecer ¿No? Sin más O sea Digo yo Que fiesta vamos a hacerle aquí Pues ninguna Ninguna A ver querido Crece para nosotros Crece para tu madre Y es que es adorable Es un vampiro adorable Ay Que guapo Que guapo Ala Abajo Muy bien Muy bien Ay Los datos Hoy los datos Fíjate Que se una al juego Ahora que se una al juego Vamos a ver Reunión de Uy Uy Que me la pierdo Que me la pierdo Reunión de datos Oye pero no le robes a tu hermana De primeras Abrázalo un poco Si Le robas De primeras Míralo Ya está soñando con unicornios Todos igual Unicorn time Bueno voy a cambiar la casa un poco Porque claro Ahora hacen falta camas Vamos a ver Necesitamos una como esta Esto Puedo ponerlo así Es por idear cosas Si esto lo pongo Así No Me voy a dejar de inventos Algo así Vale Ok Pues esta Le cambio un poco aquí Los colores Así Mimamente Vale Ok Perfecto Ya tenemos camas Chicos Pero No hay encuentro No hay No lo veo Oye Chicos Tía Deja de jugar un poco Juega con tu hermano Te has dado cuenta Que tienes un hermano Que ha crecido A ver Oye Majos Abrázale Un poco A ver ¿Quién me llama a mí ahora? El Caleb Que pesadito Me alegra Que me recomendaras Pasar tiempo con Kim Pasé un rato Muy ameno Pues Me alegra a mí también A ver Un abrazo Los dos Venga que yo os vea Que cositas Que monos Que monos Que cositas Más cucas Ay Que bien Que majos Que bien están Ay Mira Los datos A ver Vejiga Somos ya mayores Pues no Necesitamos Ayuda con el olina La jornada de deportes Del equipo de fútbol Va a empezar Información sobre el festival Porque no puedo ir Los infantes No pueden desplazarse Espérate Espérate Yo no soy infante Yo puedo ir No Va a empezar Es el jueves De 5 A 10 El jueves O sea Ya ha empezado Esto Ya ha empezado Pues Que queréis Que os diga Podemos ir Todos Sin familia Me lo estás Contando Que podemos Ir Todos Sin familia Esto es Una fantasía Pues lo vamos A dejar Para el siguiente Episodio Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Muchísimas gracias Por Por seguir Esta serie Suscribiros al canal Para no perderos Ninguno de los vídeos De los sims Y nos vemos En el próximo Hasta luego